Música 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 Se mamaron Me la cambié de lado Yo pensé que la iba a aventar derechita Un canal de Youtube Que recomienden Para Pues para ver No pues solamente veo ASMR ASMR Si wey ¿Cuál ves? ¿Vas a dormir? También wey Si wey es lo que ocupo Ahorita antes de dormir Es un video de ASMR wey Yo pongo programo Lo pongo en el celular Yo vivo porno Pero ya dejo una lista Para que Me la deje ya dormir Ya cuando me dormí ya Como de una hora Si mas o menos seguro Que no les ves Ah perro Se mamo No Hay una vieja wey Que hace buenos videos de ASMR Esperamos No mame Los ASMR me a chido Es la del porno Mame ¿Se oye el chido? ¿Se oye el chido o no? Fuera de mama ¿Se oye el chido o no? ¿Se oye el chido? ¿Se oye el chido? ¿Se oye el chido? ¿Se oye el chido? Ay me mató No te preocupes este humor te vayó gol así se juega el conejito perro y me explotaron cuando me dijiste al canal a la colombiana creo que sí es una bonita no hay una uruguaya que sí le da pila como se llaman la uruguaya había dos güey que hacen muy bonito o sea así se la rifaban al nivel de yo creo que mejor que para mí mejor que ale y de hecho ale hace con un güey que no sé si te voy a seguir haciendo smr si llegaste a ver vídeos de ella con un güey ya tiene como un año dos años con un güey de barba parece como jota creo que sí y ese güey también lo hace muy bien a pesar de que es hombre digo es que al final de cuentas es el ruido no el sonido no en la voz y porque por decir la ale no hable mucho es que sabes que es lo malo de ella güey antes y ese buenos también pero siento que bajó su nivel cuando empezó a hacer vídeos con la sami herrera hace y la sami herrera me cago y porque hace un chingo de escándalo lo pendejo y dice vamos a hacer el smr es hija de tu puta madre eso que chingada una madre es güey y ya habla de hola así hola si no checa sus vídeos desde hace dos tres años y vas a ver que si notará es la diferencia Sí, sí. Sí se ve. Ahí está Ilegold. Había una que se llamaba, bueno, se llamaba, o se llamaba, porque ya no se hizo el canal, pero ya no se olvidó. Se llama Luma. También se va a ser bien cabrón. Hola, soy Luma. Hijo de su puta madre. Me peta conejo. Hijo de ese pinche salto. Es que le quería pegar, güey. Ese video también, si lo ves, tiene un chingo de producción, güey, porque hace, ya ves que hacen sus, ¿cómo se llama? De doctora. ¿El qué? No. Ah, su roleplay. Roleplay, ajá. Lo hace de doctora, güey, y se distoza de doctora, y hasta consigue el material, ¿no? El dentista lo consigue, güey, piezas. Y tiene varias tomas, güey. O sea, no se queda con eso. ¿Fans? No, güey, está bien, tío. Estamos hablando de la ASMR, güey, no de... Ya, mejor que vivo mi tema. Yo te digo que los que yo veo están chidos. Le gusta ver de negros, dice. También la de los enanos albinos, está buena. Lico desde el pinche. Pinche enfermo, no. Ya me imagino, güey, ese jefa, güey, en la sala, güey, cuando vaya entrando... Pinche conejo ahí jalándosela con... Y todo, así como él divulgaron, así como le dijo a su abuela, ¿no? ¡Qué tranza, jefa! Sí, él fue así. Lo que pasa de todo es que como ganamos lo voy a grabar y se va a quedar para la posteridad, pinche conejo, ya te quemaste, güey. Saludos al pinche marciano. ¿Para qué? Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Felices Juegos!